Hola chicos y chicas que tal como estáis, bienvenidos a un nuevo recopilatorio de aplicaciones, esta vez quiero hacer un recopilatorio de Mac OS X, el capitán, las 10 aplicaciones más imprescindibles, por lo menos mis 10 aplicaciones favoritas y que no pueden faltar en mi Mac, sin más dilación chicos y chicas comenzamos con el top 10. Pues vamos a comenzar por la aplicación número 1 que no podéis dejar escapar, es esta de aquí, se llama Better Task Tool, todos los enlaces los encontraréis en la descripción chicos, una aplicación gratuita que podéis descargar vía web y que nos permite pues al final ajustar gestos en el Magic Mouse, en el Trackpad, accesos rápidos desde el teclado, también podemos hacer, tenemos opciones de dibujar para hacer diferentes opciones y tal ¿no? Una aplicación muy interesante, fijaros como la tengo yo configurada, vamos a ver un poquito, lo vamos a cerrar y os explico, vamos a abrir el Finder y fijaros que yo en el Magic Mouse con dos dedos hacia arriba lo pongo a la izquierda, con dos dedos hacia abajo lo pongo a la derecha, con un doble tap con dos dedos accedo directamente al Launchpad, también con tres dedos hacia arriba veo todo el escritorio y con tres dedos hacia abajo veo el Mission Control Y todo esto desde el Magic Mouse, por defecto los ajustes del Magic Mouse son muy limitados y podemos potenciar ajustes de forma predeterminada, fijaros que nosotros por ejemplo con dos dedos hacia abajo podemos, bueno vamos a añadir uno nuevo, añadimos un gesto nuevo en el Magic Mouse, tenemos todas estas opciones con cuatro dedos, con tres dedos, lo que vosotros queráis, un clic con cuatro dedos por ejemplo Y fijaros que tenemos todas estas opciones para hacer, podemos abrir aplicaciones, abrir páginas web, redimensionar ventanas, bueno ni echarle un vistacillo porque merece mucho la pena Además deciros que en el Trackpad, fijaros que añadimos un nuevo gesto y fijaros que incluso con el Trackpad tenemos compatibilidad con los nuevos Trackpad Magic Trackpad 2 Que tenemos también opción de usar el Force Touch para hacer diferentes acciones, una aplicación sin duda imprescindible Continuamos con otra aplicación imprescindible para mi, se llama Pixelmator, es una aplicación que es al más puro estilo Photoshop pero eso si, está disponible solamente para Mac, en la Mac App Store y tiene un precio de 15€ Realmente por 15€ no tenemos excusa chicos, podemos hacer prácticamente lo mismo con Photoshop, salvando las distancias por supuesto, no podemos hacer exactamente lo mismo Pero es la aplicación que yo utilizo en mi día a día para editar todas las cosas, fijaros que por aquí nos encontramos, pues al final esto lo podemos quitar Fijaros que por aquí nos encontramos la ventana con la imagen y nosotros podemos trabajar por capas como en Photoshop, incluso podemos seleccionar una capa, vamos a irnos a editar la capa Podemos cambiar el color, el contraste, darle más nitidez, hacer efecto de azulejo, generar, podemos generar diferentes cosas a raíz de una fotografía o de una capa Realmente una aplicación muy muy potente chicos, chicas, que os recomiendo si tenéis un Mac para editar todas vuestras fotografías, imágenes, lo que queráis Bueno la aplicación número 3 es Fantastical 2, un imprescindible para mi, reconozco que la vista general, esta que estáis viendo, pues bueno quizás dista poco de la aplicación nativa de calendario Esta es una aplicación de calendarios que sincroniza con Google, con iCloud, con lo que queráis, sin duda, para mi por lo menos el mejor calendario que tenemos disponible para Mac Bueno, esto lo vamos a cerrar porque yo esto la verdad es que no lo uso mucho, simplemente quería enseñaros la vista Yo lo que utilizo es esto de aquí, tenemos en el menú de herramientas este desplegable para ver perfectamente el calendario Y esto me parece super útil porque puedes ver la semana, puedes ver los recordatorios, puedes ver los diferentes eventos, tareas, citas que tienes Y además lo más chulo de esta aplicación es que nosotros podemos añadir eventos, vamos a poner Star Wars, por ejemplo, se estrena el 18 del 12 del 2015 Fijaros que nosotros ponemos la fecha, pero a nosotros en el texto del evento no se pone la fecha, sino que se pone directamente la fecha en el día en cuestión Incluso podemos nosotros seleccionar el calendario que nosotros queramos, fijaros que ponemos Barry Senacodi y se selecciona el calendario de Senacodi Incluso podríamos poner la hora del aviso y nos saldría La verdad es que es una aplicación muy potente para gestionar muy rápidamente y de forma inteligente todos vuestros eventos de calendario Y continuamos con la aplicación número 4, una aplicación imprescindible para ahorrar espacio con vuestras fotografías Fijaros que tenemos una carpetita con diferentes fotos, vamos a ver la vista previa, hacemos un barrido, fijaros las fotografías Y fijaros sobre todo en lo que pesan cada una de estas fotografías, ¿no? Vamos a irnos a la aplicación en cuestión que es JPEG Mini Por aquí la tenemos chicos, es una aplicación buenísima con la cual vamos a poder comprimir espacio de nuestras fotografías Podemos arrastrar una foto o una carpeta por ejemplo, ¿no? Y fijaros que nos dice que se van a sobreescribir los originales, ¿vale? Para meter la imagen resultante que ocupará menos espacio pero que prácticamente no va a perder calidad Esto lo podemos configurar si no queremos machacar los originales, queremos mantenerlos, lo podemos hacer Pero fijaros que de esta manera tan sencilla JPEG Mini se va a poner a la carga, a la acción y nos va a ahorrar espacio En este caso, pues nos hemos ahorrado 2 megas, se ha comprimido en 1,7X Una aplicación que sin duda para ahorrar espacio con todas las miles de fotografías que tenemos es también imprescindible Bueno, pues una de las aplicaciones también más imprescindibles y que más utilizo es Dr. Cleaner Es una aplicación que solamente se instala en la barra de herramientas Y es una aplicación que nos va a permitir primero monitorizar la memoria RAM que nosotros tenemos en uso Y también liberar espacio Si nosotros quisiéramos liberar espacio le damos aquí al botoncito de optimizar Y fijaros que rápidamente nos va a liberar memoria RAM para que todo vaya más fluido Realmente cuando vemos que estamos por el 99% algo hay que hacer porque el Mac empieza a ir un poquito más lento Y la verdad es que he probado varias aplicaciones de este estilo y esta me funciona muy bien La verdad es que me encanta Por si no fuera suficiente ahorrar espacio en memoria, liberar espacio en memoria También tenemos la opción de ahorrar espacio en disco Tenemos un potente examinador que nos va a buscar duplicado Nos va a buscar archivos grandes y archivos basura para permitirnos ahorrar espacio Fijaros que desde aquí por ejemplo os dice que en archivos basura tenemos 700 megas Y que hemos liberado en un plis 732 megas Una aplicación sin duda que yo la tengo por aquí Voy liberando espacio de archivos basura y tal Puedo buscar duplicados como veis desde aquí Y realmente me parece muy muy necesario tenerla Es completamente gratis Y la aplicación número 6 que no puede faltar en tu Mac ni más ni menos chicos es Boom 2 Es una aplicación que nos va a permitir amplificar el audio de nuestra Mac Pero por qué íbamos a querer amplificar el audio de nuestro Mac Bueno fijaros que esta aplicación cuando la tenemos abierta Nos aparece en la barra de herramientas Y fijaros que desde aquí nosotros podemos tocar un volumen Este volumen, este regulador Es para amplificar el audio por encima de lo que nos suena el Mac Si pensáis que el Mac suena flojo Con esta aplicación le podéis dar más volumen Es una aplicación realmente imprescindible chicos y chicas Para los ibaritas del audio Fijaros, desde aquí podemos activar la opción de amplificar volumen Además desde aquí nosotros podemos tener un ecualizador Para que el audio que suene de nuestro Mac Suene con un estilo diferente Incluso nosotros podemos personalizar ese estilo De acuerdo, fijaros que nosotros podemos tocar todas las frecuencias Altas, bajas, para que, bueno, ajustarlo un poquito a nuestro gusto Y además chicos deciros que aparte de esto Por si no fuera suficiente amplificar el audio del Mac Yo realmente para lo que lo utilizo es para hacer los podcasts Porque con esta aplicación es como un Soundflower Esta aplicación es como una mezcladora, entre comillas, de audio De tal manera que yo en salida selecciono Boom 2 Device Y todo el audio que suena en mi Mac va a este canal Boom 2 Device, el audio de Skype El audio de la música de iTunes, de Apple Music El audio de un juego que tenga abierto El audio de mi micrófono Todo se va absolutamente a Boom 2 Device Y de esta manera, pues bueno, yo es como grabo los podcasts Los podcasts los hacemos en riguroso directo Todo lo gestiono solamente desde el Mac Y yo en la aplicación de Spreaker le digo Oye, me coges el audio de Boom 2 Device Y ya lo capta todo No tengo que preocuparme de tener una mezcladora externa Para controlarlo todo Directamente lo hago todo desde el Mac Me parece una opción muy, muy válida Chicos, pero solamente por el tema de amplificar el audio Que es la función estrella Yo creo que merece mucho la pena La aplicación número 7 que no puede faltar en tu Mac Se llama MacClient Es una aplicación que ya os había hablado de ella Es completamente gratis Y realmente me parece un imprescindible Una aplicación que fijaros Desde aquí vamos a tener la opción de limpiar Los archivos basura de nuestro sistema Para ahorrar espacio Pero es que además Tiene la grandeza de tener diferentes utilidades Como veis por aquí tenemos una trituradora Para eliminar por completo cualquier archivo Y no dejar rastro en el disco Que sea irrecuperable Para buscar duplicados Buscar archivos grandes Pero quizás lo que más me gusta Es que tenemos el desinstalador de aplicaciones Y desde aquí es como yo desinstalo por completo mis aplicaciones Sabéis que las aplicaciones en Mac Os vais al Finder Y fijaros que os vais a aplicaciones Cogéis la aplicación La arrastréis a la papelera Y desaparece Pero siempre quedan residuos Si lo borráis desde aquí Lo vais a eliminar por completo Además de eliminar aplicaciones Tenemos la opción de eliminar también Extensiones de Chrome De contactos Del diccionario De plugins de internet Lo que queráis Desde aquí podemos deshabilitarlos O también desinstalarlos Por un corpente Una aplicación que es gratis Y no puede faltar En vuestro Mac Bueno pues la aplicación número 8 Que tampoco puede faltar En tu Mac Se llama Caffeine Es una aplicación Que también se instala En la barra de herramientas Una aplicación Con la cual nosotros Vamos a poder Mantener siempre despierto Como si se hubiera tomado Una buena taza de café Al Mac Para que no se apague Lo cierto es que a mi Me va especialmente bien Porque yo por ejemplo Fijaros que en ahorro de energía Lo tengo puesto A los 5 minutos Tanto si está en batería Como si lo estoy cargando Se me apaga la pantalla Y me entre todo el ordenador En reposo Y con Caffeine Me va especialmente bien Porque cuando he de exportar Con Final Cut Un vídeo Que lógicamente va a tardar Más de 5 minutos Pues necesito que el Mac Este despierto Y que no se apague Para que no se interrumpa La exportación Entonces bueno En momentos Pues que necesito Que esté el Mac encendido Pum Activo De esta manera Tocando Fijaros que la taza de café Aparece como si fuera un cafelico ¿No? Y sale ahí el humo del calorcito Pues activo Caffeine Y de esta manera No va a entrar en reposo El Mac Bajo ningún concepto Ni siquiera Aunque yo baje la tapa Y tal Siempre va a estar Encendido Bueno una aplicación Que para los Macbook Me parece bastante Bastante interesante Chicos Y la app número 9 Es ni más ni menos Chicos y chicas Que VLC El mejor reproductor Que tenemos De vídeo La verdad es que es una aplicación Que nos va a permitir reproducir Todos los formatos de vídeo Ya sea MKV Difx Absolutamente todo Además con la aplicación Podemos reproducir vídeos En streaming O incluso conectarnos A nuestros servidores Por ejemplo Puedo conectarme por UPNP A mi NAS Y de esta manera Puedo ver todo el contenido O si tengo un Windows por ahí Con Windows Media Player Podría hacer Lo propio Es un reproductor Que como os digo Reproduce todos los formatos de vídeo Es muy bueno Porque además Lo que hace es Leer los subtítulos Si tenemos el archivo apropiado Automáticamente Una aplicación Realmente Que no puede faltar En ningún ordenador Es una aplicación Multiplataforma Para Windows Para Mac Está en Android Está en iOS Está en todos lados Chicos De verdad El mejor reproductor Sin duda Llegamos al final De este vídeo Chicos Y me ha reservado La aplicación más especial Para mi También es una aplicación Multiplataforma Que está en todos sitios Pero es que para mi Es básica Sin más Aquí la tenemos Es Bunderlist Una aplicación gratuita Que está en todos los sistemas Como os he dicho Y que me permite Organizar Todo Todo Mi trabajo Mi ocio Mi todo O sea Es que es una auténtica pasada Bunderlist Es una aplicación De productividad Por excelencia Una aplicación Con la cual Yo por ejemplo Puedo ver Las tareas Que están asignadas A mi Puedo ver las tareas Que tengo marcadas Con el checking Este de destacado Y yo me organizo Especialmente Por aquí Por semana Desde aquí Voy a ver Los vídeos Que tengo que grabar Hoy Los vídeos Que tengo que grabar Mañana Los vídeos Que voy a preocupar No sé qué O sea Todas las tareas Las hago realmente Por aquí Fijaros que es una aplicación Con la cual Vosotros tenéis El plus De que podéis Compartir Una lista Por ejemplo Vamos a irnos A podcast Y fijaros que desde aquí Vais a ver las opciones Y podéis compartir Cualquier lista Con cualquier persona Yo tengo esta lista Por ejemplo Compartida con los podcasters De Isena Code Y si yo por ejemplo Añado por aquí Una tarea Automáticamente A todos los que están En esta lista Les sale una notificación Conferme yo Añadido una tarea Yo esta tarea La puedo asignar a alguien En este caso Me la voy a asignar a mí mismo Le puedo marcar Como que es destacada Incluso dentro Le puedo decir Bueno La fecha límite Para esta tarea Va a ser mañana Y le puedo decir Que me recuerde Pues en un momento determinado ¿No? Puedo añadir subtareas ¿Vale? Sub-ta-rea Bueno Sub-tareas Pues esto es igual Y luego tenemos La sección de notas Y para trabajo en grupo Y para individual También está bien Porque yo por aquí También me suelo dejar Mis notitas Aquí esto lo utilizo Como notas Para hacer guion de los videos Y tal Y esto por aquí Por ejemplo Es Si tengo que dejar Algún mensajito Que no quiero Que se escape Pues lo pongo aquí Y así está separado De las notas ¿No? Pero yo por ejemplo Si yo pongo Hola chicos Esto me va a llegar Automáticamente A todos los Pebble Time Los Apple Watch Lo que sea Que tengan Mis chicos Podcaster Que estén utilizando Y que estén en esta lista De Wunderleys Y de esta manera Pues bueno Yo cuando añado un evento Y se le asigno a alguien Esa persona Va a saber Que se lo ha asignado Es una Fantástica aplicación De productividad Para trabajar en grupo Para organizarte Todo De verdad Es que es la aplicación Por excelencia Podría ser mejor Si Pero es gratis chicos Y que más Se le puede pedir Para mi Una aplicación Imprescindible Realmente No falta En ninguno De mis dispositivos Y nada más Esto ha sido todo chicos Espero que os haya gustado La recopilación De las mejores 10 aplicaciones Que tenemos disponibles Para Mac OS X Por lo menos Mis 10 favoritas Hay otras Utilizo Final Cut Utilizo ScreenFlow Pero creo que Esta selección De Top 10 Bueno Realmente Es muy estándar Para la mayoría de gente Creo que estas aplicaciones Casan perfectamente Con todo el mundo Así que ya me diréis vosotros Que os parece Esta recopilación Espero que nos apoyéis Con un buen me gusta Y ya sabéis Nos vemos próximamente Chao